Las últimas novedades del Taekwondo ITF están en Simplemente Corrientes. Al Monumento a la Bandera, Rosario, el último viaje fuera de Corrientes por un curso, porque después me vienen los exámenes. Este es el cuarto seminario internacional que edita el gran máster Wang Guangzong. Es nuestro maestro internacional, presidente de la Unified, la Federación Internacional que él preside. Y bueno, por cuarta vez en la Argentina va a editar un seminario. Esto se hace cada dos años y nosotros obviamente estamos obligados a asistir porque con él nos capacitamos. El anterior se realizó en Corrientes, ¿fue cuando usted rindió máster? Exactamente, eso fue en el año 2011, fue en octubre, el 8 de octubre del 2011, que él estuvo en Buenos Aires, Rosario, vino a Corrientes. Y ahí se hizo un gran curso para más de 600 alumnos de toda acá la región, porque no solamente hubo gente de Corrientes, sino Chaco, Norte de Santa Fe también. Y fue donde yo rendí para el séptimo año. Imagino las expectativas que tienen con el curso de este fin de semana, usted y sus danes. Y tenemos que aprovecharlo. El gran máster tiene, está por cumplir 75 años, es un pionero del Taekwondo ITF, discípulo directo del creador del Taekwondo, General Choi Hong-hee. Una leyenda viviente del Taekwondo, y él que está trabajando incansablemente por seguir transmitiendo y mantener el legado de la verdadera técnica del Taekwondo ITF. Porque el Taekwondo ITF ya no es una sola organización como cuando vivía el general, el creador. Entonces, al dividirse, bueno, fueron cambiando algunas técnicas, algunas organizaciones. Por suerte, Juan Juan Zul la mantiene viva, y es lo que nosotros tratamos de hacer, de seguir aprendiendo con él y mantener la técnica que le golgen al General Choi Hong-hee. Buen viaje y que disfruten del curso. Gracias, y seguramente a la vuelta tendrán las imágenes de este curso, que es muy importante para nosotros y para el Taekwondo de Corrientes.